¡Feliz lunes para todos! Igualmente. Es increíble cómo un animalito, en este caso un perro, que te voy a platicar la historia, puede mover miles de corazones. Así como hay gente muy mala, tú lo sabes, hay gente que la verdad somos los más, que queremos a las mascotas, queremos a los animalitos, que nos preocupamos por ellos. Bueno, yo a qué te digo a ti, si tienes ahí una... Un zoológico casi. Bueno, zoológico, si tienes un refugio de animales en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? De muchas especies. De muchas especies, sí. ¿Qué es lo que sucedió? El día de ayer, domingo, amaneció un perrito, digamos, abandonado, porque así fue, pero estaba amarrado con una cadenita a la banca de un parque, aquí al sur de la Ciudad de México. Y tenía una hoja escrita a mano en la cual decía esto. Y se nota que quien lo escribió fue un niño o una niña, porque se ve letra de alguien que es pequeño. Entonces, dice, Por favor, te pido que adoptes a este perrito y lo cuides muy bien. Al dejar aquí a mi perrito me duele mucho, pero tomé la decisión de dejarlo porque mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones. Así que si lees esto y te tientas el corazón, por favor, adóptalo y cuida muy bien de él. Y si no, por favor, deja la nota aquí en su lugar para que otros lo lean y lo adopten. ¿Cómo no se te va a partir el corazón si lees eso? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces, bueno, una revolución ayer, tanto en Facebook como en Twitter, aquí al menos en la Ciudad de México por esto. Obviamente, muchas organizaciones se dieron a la tarea de ver en qué banca estaba, en qué parque estaba. Personas de la cuenta de Twitter, arroba mascotas difunde, compartió la imagen. Obviamente, pidió apoyo a asociaciones de animales para rescatar a este perrito color miel, como les digo, aquí al sur de la Ciudad de México. Y un refugio que se llama Mascotas Coyoacán. Mira, ahí estamos viendo la imagen. La gente que nos ve por imagen multicast, estamos viendo la imagen de este perrito que originalmente se llamaba Max. Ya no se va a llamar Max, se va a llamar Boston. La gente de Mascotas Coyoacán acudió al lugar y fueron subiendo la historia en su Facebook. Entonces, te voy a compartir las seis partes porque ponían un textito. Entonces, si aparte uno de la historia, por la parte llegó Azul G.A., quien es la mujer que vemos aquí, el reporte de este perrito abandonado con esta nota que obviamente nos partió el corazón, fuimos para allá. Cuando llegamos, había varios vecinos reunidos, le habían puesto agua y comida, pero nadie podía acercarse porque estaba aterrorizado y agresivo. Entonces, se quedaron ahí como una hora, hora y media con el perrito hasta que se tranquilizó y pudieron acercarse. Sigue la historia. Estaba amarrado a la banca con una cadena de tal manera que había que soltar la cadena del collar para desamarrarlo. Tarea obviamente imposible, así que había que pasarle un lazo y cortar la cadena. Conseguimos llevarlo al coche con bastante reticencia de su parte. Subirlo al coche fue otra aventura. Estábamos todos ayudando, así que no tenemos fotos del momento histórico. Ya en el coche, llegados al lugar donde va a pasar la noche, empezamos a acariciarlo para que vaya perdiendo un poco el miedo y poder bajarlo. Después de un buen rato de darle salchichas, empezó a entrar en confianza, solo conmigo, comentó esta mujer que veíamos a cuadro. Se dejó acariciar todavía con guantes y ya ayer en la noche decía, con paciencia, salchichas y amor, la fiera se transformó en este hermoso cachorro que se recargaba sobre mi cuerpo, sobre mi mano. Con paciencia, salchichas y amor. Y amor, así es lo que dice. Y ya, finalmente, el día de hoy volvieron a compartir en esta cuenta de Mascotas Coyoacán, porque mucha gente estaba preguntando qué había pasado con el perrito. Y el día de hoy pusieron, ya no se va a llamar Max, como aparece su nombre en la nota, porque le espera una nueva vida, sin vestigios de aquella vida pasada de maltrato y abandono. Ahora se llamará Boston. Si quieren contactar a la gente de Mascotas Coyoacán para adoptar a Boston, que es un nuevo nombre, el teléfono es 55 18 44 58 46, con azul GA. Y ya hoy, mira, a ver si podemos volver a ver el video. Ese video, como les digo, ya es del día de hoy, que dice, para todos aquellos que han estado pendientes del caso de Max, ahora Boston, aquí algunas imágenes. Tiene entre 6 y 8 meses y en verdad es un amor. Entonces, ojalá alguien le dé un buen hogar a este perrito Boston. Me gusta con salchichas, cariño, paciencia y amor para una novela de Javier Velasco. Sí, seguro. Sí, sí. Podría hacerlo, sin ninguna duda.